El gerente general de la empresa periodística El Norte, Sociedad Anónima... En el hall del edificio del Mercurio de Calama se realizó este martes la tradicional ceremonia de cambio de folio de este diario, con motivo de su aniversario número 44. Esta ceremonia fue encabezada por el director del diario Javier Orellana y por la gerente general de la empresa periodística El Norte, Ana María Araya, y contó con la presencia de autoridades como el alcalde de Calama, la gobernadora subrogante, representante de las mineras de la zona e instituciones, así como también de todo el personal que elabora en esta organización. En la ceremonia el director se encargó de hacer un análisis del quehacer periodístico y destacó los 44 años que llevamos instalados en el LOA para ser la voz de los que tienen ideas, sueños y esperanzas y que no han perdido la fe de que esta zona alcanzará el bienestar necesario para vivir agradablemente en este oasis. A su vez, se hizo entrega de la distinción por los años de servicios al diseñador gráfico Marcelo Cruz Acevedo, quien recibió una medalla y el reconocimiento de sus compañeros de labores. Finalmente, para amenizar esta ceremonia, se presentó el cuarteto de cuerdas Calama y Sol, quienes interpretaron melodías argentinas al son de violines, violas y violoncheles.